Presentamos el microinformativo de Wallach Noticias. El Hospital Jorge Reategui no se ha abarrotado ante la gran cantidad de personas con dengue. Muchos de ellos a la espera de realizarse una prueba que les permita conocer si tienen la enfermedad, pero afirman que no hay reactivos. Asimismo, varios médicos del Hospital Santa Rosa deben atender a sus pacientes en mototaxis o automóviles ante la falta de espacio. Ante el aumento de casos de dengue en Piura, el gobernador regional Luis Neira anunció la instalación de un hospital itinerante que encontrará con servicios básicos y suficientes personales médicos para tener la alta demanda de pacientes. Según el detalló, hace momentos se ha propuesto su instalación en la Virenita. Nuevamente, la autoridad regional solicitó la desformatación del trío Piura hasta los ministerios de vivienda y agricultura para prevenir inundaciones en la zona urbana del Vajo Piura. Estamos dispuestos a gastar el presupuesto que sea para enfrentar la emergencia, legisló Meira Leó. La segunda sala penal dispuso la liberación de los presuntos integrantes de la red criminal del INPE debido a que solo se consideraron dos actos de investigación de los 81 que existen. Ante ello, ordenaron que el juez revise nuevamente el expediente y invita una nueva resolución. La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, anunció que propondrá ante el Consejo de Ministros la ampliación de emergencia sanitaria por dengue en 20 regiones del país. Esto permitirá disponer de 25 millones de soles para intensificar la intervención. La medida será durante un plazo de 120 días. Estas fueron las noticias más importantes en el microinformativo de Wallach Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestra página web.